Pero este personaje que está de espaldas mirando a Rick, pero ¿quién es? ¿Quién es este personaje? ¿Es Dwight? ¿Es Dwight? ¿Lo pregunto o lo afirmo? Hoy aquí en el canal de Hyperacom voy a desdolar quién es este personaje y ojo, esto no es spoiler, esto es que yo te estoy diciendo, dado mi intelecto y mi creatividad y mi imaginación y ciertas pruebas que tengo, ¿qué personaje es? ¡Vamos allá! Ya os digo así de primeras porque no quiero andarle con rodeos que este personaje es Dwight, pero Hyperacom si está de espaldas. Pues está de espaldas y yo he visto la foto promocional que están sacando de la séptima temporada, esto no es ningún spoiler, esta es una foto promocional que sacan y de hecho lo ponen de espaldas para que nos quedemos con todo el hype. Pero llega el Hyperacom y empieza a ver ciertas fotos y como tengo en mi cabeza toda lo que es la serie entera, pues he analizado cada una de las imágenes que vienen a mi cabeza de la serie más las fotos promocionales y he dicho es Dwight, ¿por qué es Dwight? Primero analicemos el pelo y comparemos pelos, mismo color, mismo tamaño, misma textura, de hecho no solamente os digo que es Dwight, sino que también os digo que el personaje que vimos promocional del vídeo de las botas también es Dwight. Pero Hyperacom, ¿cómo es? ¿Qué estás diciendo? Sí, os lo digo, claro, te presentamos, Simona, cuando queráis os presentáis a los halcones que la gente sabe que estáis por aquí. Bueno, ¿por dónde iba? Las fotos promocionales. Hay una escena que salieron fotos promocionales de cuando Daryl se metió en una habitación, cuando salió del santuario. Esa habitación ya se supo que era la habitación de Dwight. Y si analizamos absolutamente todo, vemos por un lado unos prismáticos, donde la escena promocional donde están unos prismáticos, es este personaje misterioso, más una sudadera negra. Pero, ¿quién lleva una sudadera negra también? La foto promocional en donde sale Dwight de espaldas. Es Dwight, ese personaje es Dwight. La única incógnita que puede haber sobre este personaje es qué papel tiene en esta nueva comunidad de la chatarra y demás, que eso sí que se ve al fondo. ¿Qué papel tiene? Puede tener dos papeles. Opción 1. Es el líder de esta comunidad, que yo creo que no, ¿vale? Creo que no tiene ese rol. Papel 2. Dwight informa a Rick que hay más comunidades que quieren ir en contra de Megan. Y le presenta una de las comunidades, que es el de la chatarra. Entonces va, le lleva hasta allí y le informa de esta comunidad, que es la opción que yo creo que es, ¿vale? Porque Rick irá al reino, es el que le dirá que él no va a ir a la guerra contra Negan, entonces él tiene que buscar más comunidades, porque el reino no está a favor de ir a la guerra. Y entonces aparecerá Dwight, que se infiltrará en Alejandría, y le dirá a Rick que hay más comunidades, aparte del reino, que quieren enfrentarse a Negan y le presentará el de la chatarrería esta, lo que vemos, que será una de las comunidades aliadas en la guerra contra Negan, ¿vale? Todo esto no es spoiler, si fuera un spoiler no lo haría, ¿vale? Si esto fuera porque se ha desvelado, o lo ha sacado en una página, o cosas así, no lo haría este vídeo, este vídeo no es spoiler, este vídeo simplemente es una predicción. Una predicción que yo creo muy buena, y... Yo no he visto a nadie que lo haya hecho, que haya dicho que el de que está de espaldas, porque yo esto lo grabo... ¿Qué día soy? 16 o 17 de enero, bueno, cuando sale la foto promocional, vaya a ser la foto promocional, y he hecho el vídeo. Entonces, no sé cuándo lo subiré, si miércoles, jueves, entre miércoles y jueves subiré este vídeo, ¿vale? Pero cuando sale la foto promocional. Entonces, me merece un like brutal, porque ese personaje que está de espaldas es Dwight, y el de las botas también es Dwight, y Dwight va a presentar a todos los comunidades que quieren ir en contra de Negan, que quieren ir a la guerra de Negan. Con lo cual, para los que nos hemos leído los cómics, aquí están, sabemos que Dwight tiene un papel, doble papel, y es interesante saber que ese doble papel, pues parece que también lo va a llevar Dwight en la serie, lo cual me alegro, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado este vídeo muchísimo, nos vemos en el siguiente... ¡Guatros botones! ¡A JALTEAR! Cuando queráis, os presentáis oficialmente como pareja, ¿vale? Tanto tú como tú. Creo que se merecen aquí halcones, esta gente. Estos halcones que os siguen y que ya han visto vuestro amor. Hombre, iros al hotel, esta gente. Dwight ayudará a Rick en la guerra contra Negan. ¡Oh my God! ¡No! 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 ¡No!